Desde diciembre del 2018 los principales productos de la canasta básica han registrado un aumento y así lo confirmó este martes el comerciante Julián Cabrera. Los últimos días ya en esta semana han habido incremento en algunos artículos de primera necesidad llámese las habichuelas, el bacalao, los arenques y el arroz se mantiene todavía con su precio. Pero comienzan a subir, por ejemplo en el quintal de Ajo en el día de ayer me informaba un suplidor o sea que seguirán subiendo en estos días, no sé cuál es la razón, pero anuncian subida más que la que han habido últimamente porque no ha habido una subida trepitosa en todos los artículos de la canasta familiar sino que el fin de año los precios que dejó en su gran mayoría se mantienen excepto los que ya les he mencionado que han subido últimamente en esta semana. El arroz, las habichuelas, los plátanos y el ajo son los alimentos que mayor incremento han tenido en los últimos meses. Ntn, su noticiero regional, Robinson Polanco.